En el video anterior No tendrás tanta suerte contra Oxide Ay, ay, ay A ver, lo veo muy sospechoso Toma la llave, te la mereces Ay, esa bandija Ya que vas, súbrete sin vergüenza, man En el video de hoy Chicos, llegó el gran día Siento tristeza y a la vez alegría, mi bro Tristeza porque se termina el juego Pero alegría porque no pensé que iba a llegar este momento La carrera final Parece que la pequeña Alimaña Consiguió todos los trofeos para ser campeón mundial ¿Por qué te tardaste tanto? Ahora vamos a demostrar quién es el más rápido Carrera contra este crack Nitros Oxide ¿Será que puedo ganarle la primera? Eso vamos a averiguarlo el día de hoy Sin miedo al éxito Pero antes de comenzar con esta carrera Hay un coche que me acabé de ganar En el video pasado Y quiero probarlo el día de hoy Vamos a personalización al toque Este cochecito Mira que me acabé de ganar Uf, qué bacano Pinturas Vale, puedo sacar una pintura chévere O será que mantendré su pintura original Veamos qué tal se ve Uf, combinación bacana puede ser Con estas llantitas Y vamos a probar esta skin De Crunch Pero en robot O sea, Crunch Iron Man Se viene el desafío Oxide ¿Qué mapita será el elegido? Estación Oxide Ya me imaginaba que este iba a ser El mapa elegido Por este crack Para poder vencerme O yo ser el campeón mundial Y salvar La isla misterio Y la tierra Entonces salimos ¿Ah? ¡Ve! ¡Esperate! 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 ¡Ese sinvergüenza salió antes de tiempo! No, eso es trampa mi bro No, 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 no Me las vas a pagar Felizmente Me salió este poder Espérate También tiene la misma habilidad Que todos los personajes Tirar un sinfín de poderes Sin agarrar cajas Felizmente ya esta pista Me lo conozco Espérate, pero Tengo que hacerla bien ¡Ey! ¡Pírate aquí! ¡Oh no! ¡Máquinas! Me mandó al toque ¡Esperate! ¡Oh no bro! ¡Este crack está Insanadaso! Modo tryhard ¡Mira! Primero me botó Esas bolas De dinamita Ahora está dejando Estas cosas rojas Antídotos secretos Ah, ya me estoy dando cuenta Este nitros oxide Es combinación De todos los corredores Juntos Tiene la posibilidad De dejar todos los poderes Habidos Y por haber Que sinvergüenza Vale, con razón Es medio poderoso Pero no tan poderoso Como el Steve Porque Yo pienso que Estos antídotos Le van a jugar en contra En la segunda vuelta Vale, lo único que me queda Es concentrarme Nada más Vale, voy a concentrarme bien Parece que esta carrera Va a valer Chorizazo Espera, espera, espera Necesito concentrarme Pucha, el poder que me sale ¡Pucha máquina! No, ya te está Poniéndose serio ¿Qué? A la bestia El nitros ya me acaba De dejar por buen tramo Por fin me sale Un poder que vale la pena Ve, espérate Ahora ya me está Dejando dinamitas ¡No! Justo se me acabó Mano Oye, otra vez Me está dejando Las bolas ¡Cuchao! Vale, vale Espero que en su propio poder Se muera Si no ¡Uy no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Los antídotos secretos! A su máquina Ya me dejó Por buen tramo Lo esquivo Lo esquivo Lo esquivo Sí Chévere Vale, estoy viendo Que algunos Se han desaparecido Espero que se haya chocado Ya lo estoy alcanzando Eso es lo bueno Sí, sí ¡Se está chocando En su propio poder! Eso me hace acordar A un corredor En el Beach Boogie Racing Aquí en Al calabacín Que te deja Sus calabazas Pero también Puedes caer En tu propio poder Dios Mejor Prefiero Reírme Antes que Enojarme Por caer En los antídotos Rojos ¡Echa máquina! ¡Para la bestia! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué! No Mano Vale, ya Espera, espera, espera Pensé que pasaba Entre los dos Dale Tengo que remontar esto Porque El Nitros Oxide Me está llevando Por buen tramo Vale, ya Ahora sí Steve Activa El modo Insanity Denme todas las esferas De Dragon Bros No voy a mirar El mapa Solo me voy a concentrar Acá Tengo que ganar Esta carrera Es la carrera final En primera Tengo que ganar Tengo 10 frutas Pumpa Estoy en mi máximo poder Vale Un podercito chévere Por favor Sácame No agarre Esa Propulsion No importa Aquí Salto mortal Vale Ahí está Sí Esta caja Que no me sirve De mucho Estamos en la última vuelta Mi pro Vale Vale Espérate 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 Me estoy dando cuenta De algo En qué momento Pasé al primer puesto Alguien me puede decir Qué pasó En qué momento Ni cuenta me di Yo solo estaba Concentrado en la carrera Vale No puedo perder Entonces No me emociono Hasta ganara Tranquilo Eso nomás El nitros oxide Puede utilizar Algún poder Y me gana Vale Concentración Ahí está Llegamos a la meta Vamos a ganar Buenísimo Vamos A la bestia La tenía perdida La carrera No sé qué pasó No sé qué truco No entiendo Mi bro La cosa es que gané A la primera Pensé que me iba a tomar Más Pero Con el Crunch Iron Man Que dice el bro Se está yendo A su nave espacial No puedo creer Que me hayas ganado Nunca pierdo Qué vergüenza Se reirán de mí En toda gasboxia Bien Tu desgraciado planeta Quedará verde Y frondoso Pero al menos No tienes todas Mis reliquias Del tiempo Reliquias del tiempo Hasta que no las hayas ganado Y compitas otra vez Nunca podrás decir Que eres el más rápido Que aún no se acaba No será la última vez Que te enfrentes Con nitros oxide Nos volveremos a ver Ya su máquina Mi bro Tenemos que recolectar Entonces Las perlas Las bolas Del tiempo No sé qué miércoles Se llama eso Crash le vendió La historia de su vida A un estudio cinematográfico Qué bueno Ahora vive en una playa Azuleña Y se dedica A lo que más le gusta ¿Qué es lo que más le gusta? Crash Bailar y dormir Esa vida yo quiero también Y bueno mi bro Esta historia Se terminó No Recién acaba de comenzar Porque ahora Nos tenemos que enfrentar Pero ahora Tenemos que buscar Las esferas del dragón Para enfrentarnos Con este crack Qué bacano Estuvo el juego Yo me lo disfruté Muchísimo ¿Quieres ver Todas las carreras Que hemos corrido Con todos los jefes? Te voy a dejar Una lista de reproducción Aquí mi bro Para que corras A verlo Y de verdad La paz es Súper chévere Steve se despide Nos vemos En próximas aventuras En próximos juegos ¿Cuál será el siguiente? Yo no lo sé Pero si me lo dejas Uno bacano Lo intentaremos Hacer Nada Steve se despide Nos vemos Chao Se acabó Las aventuras Hey Chau 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 Chau